El Gran Hotel Vengan a ustedes a divertirse, quieren eso, pues lo van a conseguir aquí En el Gran Hotel Se asomparán, les gustará, les divertirá, les estarán seguido a poco Solo en el Gran Hotel Voy a decir unirse con toda la familia para subir, ¿eh? Toda la familia para subir, tengan la edad que tengan Niños, mayores, toda la familia Vengan a pasar un rato El Gran Hotel Vean los efectos de la película en tres funciones A ver si lima todo lo que vean aquí Vengan las gafas al entrar y no dejen enroberlas al espíritu O la máxima seguridad Saben bien para todos los públicos